Hoy en Alimenta tu Vida, causas de muerte durante el embarazo y el parto. Consejos para que te alimentes adecuadamente. Perder no significa que seamos unos fracasados, significa que aún no hemos tenido éxito. Muchas son las embarazadas y durante el parto que mueren, ¿por qué? Por desconocimiento de la alimentación, de las medidas necesarias para implementar para que esto no suceda. Vamos a escuchar a Natalia Frank de qué se trata. En 2013 murieron 289.000 mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos. Además, por cada mujer que muere al dar a luz, otras 20 sufren lesiones, infecciones o enfermedades. Unos 10 millones de mujeres cada año. Cinco complicaciones directamente relacionadas son responsables de más del 70% de las muertes maternas. Hemorragias, 25%, infecciones 15%, abortos peligrosos 13%, eclampsia, hipertensión arterial pronunciada que provoca convulsiones 12% y parto obstruido 8%. Si bien esas son las causas principales de mortalidad materna, la falta de cuidados o acceso a los mismos, su elevado costo o su escasa calidad, son elementos determinantes. Malogran el desarrollo y el bienestar social y cada año dejan un millón de niños huérfanos de madre. Esos niños tienen más probabilidades de morir durante los dos años siguientes a la muerte de sus madres que los demás. No hay razón para que las mujeres tengan que morir en el parto. Hay que proporcionar a las mujeres jóvenes la información y el apoyo que necesitan para controlar su salud reproductiva. Hay que prestarles apoyo durante el embarazo y proporcionarles cuidados a ellas y a sus retoños hasta que esté bien avanzada la niñez. La inmensa mayoría de las muertes maternas se evitarían si las mujeres tuvieran acceso a servicios de planificación familiar de calidad, atención competente durante el embarazo, el parto y el primer mes después del alumbramiento, o servicios de atención posaborto y donde esté permitido servicios de aborto seguros. Un 15% de los embarazos y los partos necesitan cuidados obstétricos de urgencia debido a riesgos difíciles de predecir. Un sistema de salud dotado de personas especializados es decisivo para salvar la vida de esas mujeres. La Organización Mundial de la Salud se ha comprometido a lograr el objetivo de reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna para este año. Por eso mismo, qué importante es saber que antes de planificar tu embarazo realices un aporte suficiente de nutrientes para que estés en condiciones apropiadas para poder transitar la etapa de embarazo. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales para lograr una etapa adecuada durante el embarazo? Lograr los nutrientes necesarios para optimizar el crecimiento del feto y además favorecer la lactancia materna. Es necesario que tres meses antes del embarazo y durante los tres primeros de esta etapa, incluyas ácido fólico en forma de medicamento, diariamente. Quien te va a hacer la indicación es el médico, porque a través de la alimentación no se logra el efecto necesario. ¿Esto para qué va a hacer? Para evitar una enfermedad que es una malformación congénita que se llama espina bífida, que trae como consecuencia alteraciones después del nacimiento del bebé. Por ejemplo, alteraciones psicomotrices. Con respecto a los alimentos ricos en ácido fólico son hígado, legumbres, brotes y harina de soja, germen de trigo, levadura de cerveza en polvo, semillas de girasol y de zapallo, maníes, verduras de hoja, repollo, espárragos, naranjas y banana. La embarazada de por sí tiene una hiponatremia que es fisiológica. Por más que tenga retención de líquidos, no se debe prescribir un plan alimentario inferior a 1500 miligramos de sodio por día. Esto va a ayudar a que no se produzcan efectos adversos. Con respecto a una embarazada obesa, nunca puede hacer un plan alimentario muy carente en energía ni en principios nutritivos. Siempre tiene que estar basado en el índice de masa corporal. El aumento en las mujeres embarazadas obesas debe ser 6 kilos como mínimo. Esto se debe por el índice de masa corporal que es elevado. Entonces ahí se puede lograr un aumento de peso inferior a las que tienen que tener una mujer, por ejemplo, de peso saludable que es hasta 14 kilos. Y cuando el peso es muy bajo, debe ser de 14 a 16 kilos de aumento durante el embarazo. ¿Qué vamos a aportar en la alimentación? El hierro a través de 2 vasos de leche y una porción de queso compacto magro de unos 30 gramos, que es una feta diariamente. El hierro a través de las carnes rojas. No exagerar la cantidad, 2 veces por semana. El resto vamos a utilizar carré de cerdo, pollo sin piel. Tener en cuenta los pescados, en donde cuando son grandes tienen mayor tendencia a tener mercurio y son tóxicos. Por eso mismo hay que evitar los pescados de gran volumen. Verduras y frutas de todos los colores. Tener en cuenta que hay que también incluir ácidos grasos omega 3, que los vas a obtener. Además de los pescados, de las frutas secas, un puñadito, la papa, batata, el choclo, el arroz, trigo, burgol. Estos alimentos en una comida mezclados con verduras de todos los colores. Recordar la importancia de la actividad física si haces actividad física antes del embarazo. Si no vas a tener que consultar al médico, ¿qué tipo de actividad podés realizar? Tal vez la mejor indicación sea caminata, pero siempre bajo supervisión del profesional que te está tratando. Por eso mismo, tené presente el estudio que acabás de escuchar y todos estos consejos para que tu embarazo esté en perfectas condiciones y tu hijo nazca también en las mismas condiciones. Tenemos que tener memoria selecta para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente y optimismo desafiante para encarar el futuro.